Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Te espero y te recuerdo al amanecer Te espero otro día por vivir sin ti Que el espejo no miente, me veo tan diferente Me haces falta tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Eso que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar Y el frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde está Si no tuviera así, sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido, sería tan feliz A ver, ahora sí, vende allá No hay nada más difícil El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido, sería tan feliz Si no te hubiera sido, sería tan feliz ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!